¿Qué le regalarías a tu madre si este fuera su último Día de las Madres? Hoy es el 10 de mayo y en México, como en muchos lugares del mundo, se festeja el Día de las Madres. Y por eso muchos están pensando cómo van a festejar a la mujer que les dio la vida. Es por eso que para empezar, aquí van algunas recomendaciones de qué no regalar el Día de las Madres. Sí, suena genial hacer una publicación en redes, sobre todo en Facebook, diciendo que tienes la mejor madre del mundo. Pero la verdad, eso es solo alardear, ya que la mayoría de nosotros pensamos que nuestra madre es la mejor. Y obvio, es la mejor para nosotros porque es nuestra madre. Pero felicitarla por Facebook no es un detalle para ella, y menos si ella no tiene Facebook. Regalarle flores, chocolates o globos tampoco es tan buena idea. Lo sabemos, este día encontrarás decenas de personas vendiendo esto en las calles. Y obvio, es fácil comprarlos y llevárselos a tu mamá. Pero no es un buen regalo, ya que se ve como algo improvisado. Y muestra que simplemente le compraste lo primero que encontraste. Llevarla a comer a un restaurante El 10 de mayo todos festejan a sus madres. Es por eso que los restaurantes se llenan. Y obvio, el servicio es muy malo, ya que no hay meseros que te atiendan. Todo es lento, la comida tarda mucho, y al final ese bello momento se convierte en algo forzado. Comprarle un electrodoméstico Lo sé, tal vez tu mamá necesite una plancha o una licuadora nueva. Una estufa o una lavadora. Pero la verdad, un electrodoméstico es muy mal regalo. Ya que es algo que solo le pone más trabajo. Si quieres regalarle eso, mejor dáselo un día que no sea el día de las madres. Entonces, ¿qué le puedes regalar a tu madre? Bueno, lo que debes darle a tu madre este 10 de mayo es darle lo mejor de ti. Ofreciéndole tu tiempo y tu amor. Es así que a partir de hoy intenta ser buen hijo. Pero, ¿cómo? Bueno, todo depende de la edad. Si eres un niño, trata de no responderle, hacerle caso, no dejarle trabajo de más, acomodar tus cosas, ir bien en la escuela, limpiar lo que ensucias, escucharla y portarte bien. Eso te lo agradecerá más que un chocolate el 10 de mayo. Si eres adolescente, intenta ya no ser tan rebelde. Escuchar sus consejos, apoyarla en casa, limpiar lo que ensuciaste, no pedirle cosas que no necesitas, ser ordenado, ser amable, ir bien a la escuela y no pasarte todo el día en el internet. Eso te lo agradecerá más que unas flores el 10 de mayo. Si eres joven y vives en casa, intenta no llegar tarde a los fines de semana, ir bien a la escuela, no ser agresivo, no ser borracho o adicto, cuidarte bien. Si se necesita dinero, llevarlo a la casa, no malgastar las cosas, limpiar lo que ensuciaste, tener ordenado tu cuarto, no responderle y no creer que lo sabes todo. Además, escuchar sus consejos. Te prometo que eso te lo agradecerá más que llevarle serenata. Si eres adulto y ya no vives en tu hogar, llama mínimo una vez por semana y pregúntale cómo está. No la preocupes con tus problemas, visítala cuanto puedas y cuando lo hagas, escúchala. No la corrijas, no la regañes, no le pidas dinero, no le des problemas. Además, cuando estés en su casa, atiéndela tú y no ella a ti. Llévale algo que necesite. Además, recuerda que ella también quiere cariño y apoyo. Pregúntale qué le falta y si está en tus posibilidades, dáselo. Además, cuando estés con ella, no te la pases todo el tiempo con el teléfono. Eso te lo agradecerá más que aquel 10 de mayo la lleves a comer. Si eres una persona mayor y ella es una anciana, no la votes en un asilo. Respeta sus decisiones, no la regañes, no la maltrates, no la corrijas, no la trates de ignorante o de ingenua, no la ofendas, no la hagas menos, visítala cuanto puedas. Y si decides que iba contigo, no la trates como un estorbo, cuida su salud, dale tiempo, escúchala. Hazla sentir parte de la familia, no la abandones. Eso te lo agradecerá más a que le regales el 10 de mayo una lavadora. Lo sé, lo que te comenté no es un regalo de un solo día, es un regalo de vida. Ya que recuerda que tu madre te dio la vida y no solo eso, te regaló la suya. Ya que durante años dejó sus sueños, sus ganas, su tiempo y todo eso para dártelos a ti. Para cuidarte cuando estuviste enfermo, para enseñarte cuando no sabías, para limpiarte cuando estuviste sucio, para amarte cuando lo necesitabas y para guiarte, aunque a veces ni ella misma sabía el camino. Es por eso que el mejor regalo que le puedes dar a mamá es darle un poco de tu tiempo, atendiéndola, procurándola, escuchándola y dándole el respeto que se merece. Porque será lo que sea, tal vez ella no estudió, ya está mayor, es enojona o desconoce muchas cosas, pero aún así es tu mamá y en sus limitaciones, con lo poco que tenía, te lo entregó a ti. Además, perdónala por sus errores y déjaselos de reprochar y simplemente amala, ya que en su imperfección es perfecta. Además, te cuento esta historia. Dicen que cuando Dios se dio cuenta que no podía estar en todas partes, fue entonces que creó a la madre. Es así que por favor, si le quieres dar algo a mamá, el mejor regalo, dáselo todos los días, empezando por el día de hoy. Porque recuerda que tal vez este sea su último día de las madres.